A esta hora al alcalde Willy Rodríguez que nos atiende, muy buenos días alcalde y bienvenido a Marandúa. Bueno Laura, muy buenos días, un saludo especial a esta hora de la mañana a ustedes y a los habitantes de nuestra capital, pero en especial atención a esta comunidad que el día de ayer ha bloqueado esta vía que conduce del sector de Agua Unita a lo que llamamos comúnmente el basurero municipal, que en el cual atiende y funciona la empresa ambiental. Usted tuvo la oportunidad de estar allí alcalde, vio esta vía, estábamos viendo acá imágenes, ¿pudo ver usted realmente la situación y la necesidad que tiene esta comunidad? Efectivamente pude tener la oportunidad de desplazarme hasta el sitio, al punto donde la comunidad de este sector había bloqueado el punto, el paso sobre este corredor vial, también pues obviamente acompañado y en atención de la Policía Nacional, la presidencia que hiciera las unidades en compañía del Mayor Tobón, y pues obviamente primero escuchar la comunidad, pero también intentar resolver, porque conozco la situación, hacíamos la claridad precisamente que pues de cierta manera es desafortunado que esta vía en lo que se haya determinado en el corredor vial del departamento esté incluida o esté a cargo de INVIAS, del orden nacional, pero pues obviamente como alcalde entiendo la situación de la comunidad, atendemos el llamado y pues entramos a revisar y a saber cómo en temas de solidaridad, por lo menos como institución, ayudar a resolver. Esta responsabilidad de INVIAS, alcalde, usted no sé si tiene claro desde cuándo viene o por qué una vía que está en este sector pues pertenece a INVIAS. Bueno, no es tan fácil, Laura, explicarle a la comunidad porque es complejo. Hoy todas las vías del departamento y en todos los demás departamentos del país están y permiten utilizar los términos prácticos. Hay unas vías que le corresponde atenderla a la gobernación. Las vías que llamamos, son vías secundarias. Las vías terciarias les corresponden a los alcaldes, ¿sí? Y las vías nacionales obviamente al orden nacional. Pero en esta referencia que hay para el departamento, un ejemplo, la vía que conduce de la vereda La Leona hasta el Turpial Triunfós es una vía también que le pertenece a INVIAS. Eso se determinó hace muchos años, pero en ese caso también es cierto que puede ser equivocada la determinación que esa vía que conduce del sector de Agua Unita, de la ganadera, hacia el basurero y hacia el punto de Barrancón. Es una vía que debe atenderla, como se determinó en su momento, INVIAS. Pero permítame referirme a lo siguiente. Hoy atendemos esa situación, entendemos normalmente, naturalmente, la queja de la comunidad, el hecho de que ha salido a bloquear el paso de los vehículos de ambiental, porque también es importante decirlo. Esta vía la usa mañana, tarde y noche, los vehículos de ambiental, los vehículos, camiones, bolquetas y demás, que transportan no solo lo que llamamos basura a este punto, que comúnmente también hemos llamado y permítanme usar el término, el basurero. Esta empresa todos los días hace uso de esta vía, pero el deterioro de este corredor Vía Laura está porque en ningún momento se hace un aporte corresponsable. Es decir, la empresa ambiental tiene una responsabilidad también social y sobre todo si hace el uso de esta vía, pues debería también estar atenta a ayudar a hacerle mantenimiento. Conozco los requerimientos de la comunidad que han hecho la alcaldía. Nosotros, como alcalde, yo he emitido desde comienzo de año directamente en vías, les hemos hecho el requerimiento para que nos ayuden, para que nos permitan como aporte también atender medianamente esta vía y no ha sido posible. Pero ayer la asistencia y entendemos el bloqueo de la comunidad, por eso no dudamos en asistir y de manera inmediata. Hacía también presencia el gerente ambiental, el profesor Levardo estaba en el sitio y le planteamos, bueno, conjuntamente aportemos, no se trata de decir que o de aplicar excusas, sino cómo ayudamos a resolver porque entendemos la situación de la comunidad. Ya en horas de la tarde, pues entonces también mediante una llamada telefónica al gobernador para que nos aporte algún elemento, algo de maquinaria, porque el municipio no tiene la capacidad ni en bolquetas ni en maquinaria para atender, pero se trata de resolver conjuntamente que la empresa también haga su aporte significativo, que hoy ellos son los que más deterioran la vía, que no va a venir a esa reunión, hoy ni mañana va a venir en vías, pero vamos a hacerle obviamente el requerimiento y debemos también atender la situación. Entonces, escuchamos a la comunidad, revisamos, analizamos, pero debemos ser también solidarios y no generar una excusa frente a lo que vive esta comunidad hoy, que tiene bloqueada el tránsito, que tiene su dificultad para moverse en la mañana o la tarde, la hora que requieran, sabiendo que los de mayor uso de la vía son los vehículos de ambiental. Y de paso, pues, hoy estarían afectando, yo espero que la empresa de ambiental tenga su plan B para que pueda atender la recolección y el transporte de los residuos que se generen en el casco urbano especialmente. Pues ahí la importancia de esta vía por temas sanitarios, ¿no? Creo que se está presentando un retraso en la recolección de los residuos aquí en San José del Guaviare y, bueno, esto nos deja algo y es primero que se hace un mantenimiento, pues, algo como para salir de momento, me imagino que por temas que le pertenecen al envío a esto, no se le va a poder hacer algo definitivo. De fondo. De fondo, que la importancia de la vía es que queda allí el tema donde se lleva todos los residuos de San José del Guaviare. Ya se va a empezar a generar ese retraso, tengo entendido, Laura. Sí, es lo que dice el comunicado desde ayer, porque ayer no terminaron de recoger el problema, Omar y alcalde, ahí es donde usted lo acaba de señalar. ¿Ese plan B que debería tener la empresa realmente está, digamos, existe? Que no sé si usted tuvo la oportunidad de hablar ayer con el gerente de la empresa Ambiental en esa petición que hacía y, sobre todo, ¿qué expectativa pueden tener hoy los habitantes de los barrios en los que estaban programados para la recolección de basura? Bueno, es cierto. Hoy, y debo decirlo como alcalde, que esa empresa, la empresa Ambiental, tiene muchas dificultades en su atención al servicio, en su oferta, digamos, no solo de la recolección y el transporte, porque recordemos que hoy la empresa Ambiental, que más que una obligación, debe ir mucho más allá de la prestación de servicio. Yo lamento, tengo que decirlo, hay dificultades con el gerente en esa situación. Realizamos en esa primera asamblea que se hiciera este año, hicimos unos requerimientos, requerimientos que no han sido resueltos por la empresa, por el gerente, que, por el contrario, ya vamos en un proceso de tutela, pero que hoy debemos concentrar y mencionarle a la comunidad que hay que entrar a resolver. Yo espero que el gerente, con su equipo, en su plan B, en su intención de que el servicio sea como está establecido, puedan darle cumplimiento. Y con respecto a los vehículos que se encuentran en la vía, nosotros ya hemos dispuesto, en coordinación con la gobernación, poner unas bolquetas, permitir también el aporte de un material para que hoy subsanemos en la mañana, por lo menos, transitoriamente, y los vehículos puedan no solo transportar los residuos, sino que a esta comunidad se le acompañe, se le resuelva de manera lo más inmediata. Pero también voy a hacer, ayer solicitamos cita en envías para que ellos conozcan directamente del alcalde la situación de la vía y que también ayuden a hacer la intervención y el mantenimiento. Es una vía, Laura, que lleva más de seis años, que fue la última vez que intervino en vías, vino a hacer unos bosculperes sobre ese corredor, y en la construcción del bosculper, pues escasamente dejaron algo de mantenimiento, pero no han vuelto, no han hecho presencia, no se realiza ningún tipo de inspección ni de embajamiento sobre ese corredor. Lamento que sea así, pero entiendo como alcalde la presión que hace la comunidad, porque también ya dado el deterioro, insisto, que generan los camiones recolectores de basura todos los días sobre ese tramo, pues la gente tiene que también reaccionar. Y lo mínimo que debe hacer el alcalde es asistir, acompañar y proponer solidariamente un arreglo para que tengamos la posibilidad de que se transite, y sobre todo que no se transmita esa dificultad al casco urbano en la recolección de la basura. Yo hago el llamado al gerente que le ponga mucho más atención, que sea mucho más cuidadoso en la situación que requiere hoy atender, no solo en residuos, sino que ellos hacen parte de ese sector, y que la comunidad requiere la atención. Sé y sabemos que la comunidad le ha solicitado, le ha pedido reiteradamente que le ayude en el mantenimiento, que le ponga cuidado a los sitios críticos, que es donde él mismo pasa con sus vehículos, donde ellos mismos pasan con su transporte, y por la dificultad, inclusive les averia, les daña, les afecta los vehículos con los cuales hacen la recolección. Y entonces, alcalde, la respuesta de la empresa ambiental, no sé cuál ha sido para ese mantenimiento, sin embargo, ustedes como alcaldía estarán interviniendo la vía. Nosotros ya vamos a disponer a Ortica, ya debe estar saliendo, por parte de la alcaldía llevaremos el vibro compactador, por parte de la gobernación van unas porquetas, y el gerente manifestó ayer que se comprometía a llevar material para de una vez empezar a intervenir, ayudar en esa tarea de intervenir, y poder darle paso a esta vía. Yo me desplazaré ahorita en la mañana nuevamente para allá, más que a verificar, a estar pendiente que hace falta, pero que debemos entender que hoy, así no sea una responsabilidad de la alcaldía, ni de la gobernación, debemos ser solidarios en la atención. Y claro que sí, vamos a hacer el requerimiento nuevamente a envías, y hacer la presión necesaria para que este corredor vial no se le haga un pañito, sino que se intervenga, y mucho más si corresponde al inventario de envías nacional, Laura. Sí, señor, esa responsabilidad no se les puede quitar, hay que seguir exigiendo justamente esa atención, y bueno, estaremos entonces muy pendientes, sobre todo con la comunidad alcalde de este sector que estaba, como lo escuchábamos, pues muy molesta, se sienten ellos muy afectados con este mal estado de la vía, y pues cómo no hacerlo, si realmente está realmente intransitable. Nos quedamos atentos a esa articulación, ojalá logre usted liderar esos esfuerzos, tanto de la gobernación, que también se ha unido a esta necesidad, ustedes desde la alcaldía con la Secretaría de Obras, y bueno, la empresa ambiental, pues que tiene esta gran injerencia en el sector, que ojalá también sume en este mantenimiento, al menos de manera temporal, porque sabemos que solamente va a ser eso, un mantenimiento temporal, mientras las lluvias dan algo de tiempo, pero se necesita pues un tema más de fondo, y ahí seguiremos muy pendientes, alcalde. Laura, muchas gracias, y es natural entender la preocupación de la comunidad, la situación por la cual ayer, pues generan el bloqueo de estos vehículos, pero también en eso, hay que ser primero respetuosos y solidarios, unas familias que están afectadas, y eso me conduce hoy, Laura y oyentes, decirles que en el transcurso del día, voy a generar un Consejo Municipal extraordinario, de gestión del riesgo, en la cual nos permita adelantar, y agilizar también en presión, a estas entidades, recuerden que hoy también tenemos la dificultad, de que la vía San José del Capricho, que históricamente, es la primera vez que no podemos intervenir, que la gobernación no puede hacer la intervención de mantenimiento, dada una medida cautelar que hay, pero que hoy debemos buscar otros mecanismos, que permitan, que faciliten la intervención, por parte de las autoridades, y las secretarías, que tienen a cargo de esa vía, y que hoy la comunidad, no entiende, de qué manera es que no se atiende, porque esa explicación es compleja de hacerlo, hoy requieren es, que el gobierno municipal o departamental, y las vías, hagan mantenimiento sobre esas vías, que se requieren, para la salida, para la entrada, y sobre todo hoy cuando estamos hablando, de la posibilidad de una dinámica, de desarrollo económico, entonces, sé que no es tan fácil, pero ese es nuestro compromiso, debemos ir más allá, de esa situación, y espero en el día de hoy, entonces, en la convocatoria extraordinaria, de este consejo, lograr también generar presión, para que se inviertan, no solo recursos, sino que se les llegue a esos sectores, que hoy por el tema del invierno, se genera esa dificultad, ese es nuestro trabajo, nuestro compromiso, y estaremos informando más adelante, me desplazaría ahorita mismo, hacia el sector, a ver qué maquinaria ha llegado, y también la presencia del gerente, porque es el hecho de los, de los que debe, en corresponsabilidad, ayudar, sobre todo cuando se hace el uso permanente, con su maquinaria, con los camiones, que entran, y salen a diario, de ese corredor vial, Sí señor, nos quedamos entonces, atentos a esa gestión alcalde, y sobre todo también, a la expectativa, de qué va a pasar hoy, con la recolección de basuras, si el servicio se garantiza, o no por parte de la empresa ambiental, porque aquí ya están preguntando, bueno, qué pasó con los barrios, que están pendientes de ayer, y con los que vienen, para el día de hoy, se recogerá, no se recogerá, qué va a pasar, esa es también la expectativa alcalde, así que le agradecemos a usted, también estar atento, a la gestión de la empresa, Listo Laura, muchas gracias, y yo sé que hasta ahora, también de la mañana, nos escucha el gerente, le pido con respeto, que haga asistencia al sitio, que estaremos allá, en cuantados minutos, para que verifiquemos, y conozcamos también, el compromiso que hay, sobre la gente, y sobre el sector, es una empresa del municipio, es una empresa, que más allá del servicio, debe tener, o tiene una responsabilidad social, con los habitantes, de la capital, si señor, la responsabilidad, y sobre todo, con el tema, de la basura, que viene de la mano, con ese tema sanitario, gracias alcalde, feliz día, y estaremos muy pendientes, ojalá haga sol, para que les pueda, ustedes, ir muy bien, en ese mantenimiento, de la vía, bueno, muchas gracias Laura, muy formal, por la, por el espacio, la explicación, y también adelantarnos, así, que Dios nos ayude, en este mes que viene, de agosto, que contamos, con el veranillo, que se habla comúnmente, para que nos permita, atender, al menos sitios críticos, en el municipio de San José, pero que también depende, de varios efectos, de varios recursos, que nos puedan permitir, pero, si existe la voluntad, el tiempo de más, puede que sea posible, hacer ese tipo de trabajos, a ustedes muchas gracias, y Dios les bendiga.